Música 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 Malaresisadas se fundó en Karenales, P audience every single woman En todos los males vulnerando Que os hechos vencedores En las manos del camino el pueblo Quedamos con la voz que zurra Que las pies que se busca en las manos Música de que otro ladira. No muero, quiera que. Que coge yaco. Aún esta esta bonita, a ña si a tu tó. Ego tiene justo, a retena a musque. No está a naquiña, a reto su cagira. Deleva a kiro, a tonje, a garigidhaka. Gidhaka yineto, eliro a toru te guo. A moto a somo, kena guti a gai. Toke rotu kamata, nebili bili. Susana ka e, bidi e grigua tango kuwa. E kene wama, midago tomagu eswiti. Othe omuigu idio, soto alewe ki wakoa. Eko a ella, kuato a ella, kiro. Toke o larga, de que otro ladira. Guen na visto. Guen na visto? Guen na visto. Guen na visto? Guen na vamo, guen na vamo, empepio. Que la Jehová hajo yo hubo a daríe Daroba amere ironio muena futoki Nawasio que mamora en kuhosito Ahu ahu modo o kere kai giri Kene wa mami susana kerito Kene wa mami dagoto magwe suti Othio mo iguidi o siotu alewe ti wakoa Eko aeja potwa aeja giriwa Tokero naruwa te chodora vira Tava kwe aria geta naitana dumo Kena tengu aore tike ibe kaga Kwele ti kwenda kuma jake iko Eko aeja potwa aeja giriwa Kurora na kokoro ga wajiko Tando neje daba amerea kwa muna Ketika aeja potwa 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 ¡Suscríbete al canal!